Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recíbete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso, yo te voy a acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recíbete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Ese sufrimiento que te hace llorar ¡Suscríbete!